La participación de ciudadanos como observadores electorales se incrementó con respecto al proceso electoral anterior en un 157%, ya que se acreditan a más de mil observadores para el día de la jornada electoral en Sonora, comentó el vocal presidente del INE, Eduardo Trujillo Trujillo. Trujillo Trujillo indicó que dado que en estas elecciones intermedias federales en la entidad se elegirá gobernador, se espera que la participación sea muy similar a la de los comicios anteriores, que el porcentaje de votación fue alrededor del 57%. Además, señaló que el 28% de los funcionarios de casilla fueron sustituidos luego de que algunos rechazaron el nombramiento. Sin embargo, al momento la conformación de casillas está completa. Con información de Diana Acuña para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.